Música Música Y te meterás pensando en no sé qué Si tú no me quieres saber Y no lo pienses más Te deseo de la suerte ¿Por qué? Música 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 Tú estabas pensativa Pensabas qué ibas a hacer Y cuando te quise salir Te mandaste a correr No vayas a pensar que ibas a hacer No, no, no Si cuando tú ibas a besar que tuve la No te amaría No estabas pensativa Pensabas qué ibas a hacer Y cuando te quise salir Te mandaste a correr Cuando te quise salir Tú estabas pensado A mi vecina Mire, aquí tú buscamos De esa bupe una Que se que se quise larga Se va a dar Estabas pensativa Pensabas qué ibas a hacer Y cuando te quise salir Tú te mandaste a correr ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!